En este milagro del tiempo, sombreando en mis sueños, te voy a encontrar Quemada de ausencia y recuerdos, de jamás mi sangre no me dejo más Quemada de ausencia y recuerdos, de jamás mi sangre no me dejo más Quemada de ausencia y recuerdos, de jamás mi sangre no me dejo más Hoy en tu alma renacé, viviendo un soñón tu vida Querida una sexista, un rechazo, cerebro se un fuego de aquella pasión Querida una sexista, un rechazo, triumphando en mis sueños, te voy a encontrar Contar tu alma renacé, viviendo un soñón tu vida Gracias tu opinión Qué gusto más Peñadas